Hola chicas, bienvenidas otra vez a mi canal El día de hoy voy a hacer este color como ven Este es un color como guinda dramaticón Nomás que no sé si se ven que traigo brillos Porque pues mis pestañas están bien grandotas Pero bueno, a esta hora ya me hice todo mi rostro Y me hice pues un ojo Y ya con ustedes pues voy a hacer el otro Lo quise hacer así porque pues apenas vamos empezando Apenas nos estamos conociendo y no quiero aburrirlas El de ayer pues tardó como unos 20 minutos Y pues no quiero que se aburran Lo que quiero es que se suscriban Y pues ya después con el tiempo pues irlos haciendo los más largos Pero mientras, ahora voy a hacer pues la otra parte Y pues a ver si les gusta Y pues ojalá y también aprendan de aquí Este, lo primero que vamos a hacer Ya tengo corrector en mi ojo Voy a usar, en esta ocasión voy a estar utilizando dos paletas La primera se llama Es Princess Beauty Y voy a usar, es esta rosa que está aquí Y la otra se llama Rose Nude Y pues esta otra Perdónenme si no sé pronunciar Pero no soy bilingüe Bueno miren este Vamos a estar empezando Ay perdónenme Con este color Ay es como un color Como cremita bajito Entre blanco y cremita Y lo voy a estar usando Enfrente Enfrente Perdónenme Este es mi cueca Hacia atrasito Para darle como No sé Profundidad Va a ser como el color de transición Más bien Y voy a estar usando Esta brochita Esta no es de marca Es nomás así Bueno la voy a estar usando Este Ay le cayó brillo Bueno el chiste que Me voy a empezar a aplicar Por mi espejo Ya ves chicas Voy a estarlo Aplicando nada más Este a toquecitos Poquito no mucho Porque El de este maquillaje Pues es guinda Este nomás Como les digo Es para darle Profundidad Sobre todo Yo le estoy dando Más este En esta como En este Bordito Que es donde quiero Que se vea Pues más Ya nada más Poquito Lo ajalo Hacia abajo Y sigo Pues ojalá Y en esta ocasión Si se pueda Ver mejor Ya que Varias me dijeron Que Que no se alcanzaba A ver desde el principio El maquillaje Ya nomás Al último Cuando subía Las fotos Entonces pues Traté de buscar Un lugar donde se ve Más la luz Pero créanme chicas Aquí donde vivo yo Casi no hay luz Bueno o sea No de que Más bien no entra Mucho la luz Y eso que tengo Una ventana bien grande Pero no entra Entonces ya Me he acomodado En diferentes formas No nomás para grabar Créanme que hasta Para las fotos No me gusta Entonces si yo Pretendo un día Tomarme una foto Tendrá que ser Casi de día Y ahora se me hizo Un poquito más tarde Este Estoy grabando El video Ya de noche Aunque ustedes Ya van a ver El video Pues en la mañana Pero quise hacerlo De una vez a ahorita Porque mañana Que es sábado Yo vendo En las plazas Y pues No podría Grabar Entonces ya que aplicamos Este Lo que viene siendo El cafecito Como el clarito Ahora vamos a estar Aplicando Un Guinda Un bajito Que viene siendo El de la paleta Rose Nude Va a ser Estos dos Voy a estar aplicando Uy Ay perenme Ya los perdí Este que está aquí Y este que está acá arriba Primero voy a aplicar este Ay Dios Y la brocha Que estoy usando Pues tampoco es de marca No es Una de una sirenita Ay chicas Miren este A mi siempre me gusta Cuando maquillo Mis ojos Es este Pues no sé Que se vea muy llamativo El ojo A lo mejor No sé si les parezca Igual a ustedes Pero a mi Me gusta demasiado O sea que llame mucho La atención Este Porque ya ven Que por ejemplo En cualquier lugar Por lo primero Que te ven Es la cara Y por lo que queremos Es Que se vea bien La brochita Que estoy usando Esta Pos media abierta La estoy usando Porque créanme Que me sirve bien harto Este En otros Maquillajes Cuando ocupo Unas no cerradas Me hacen dificultar Y esta no sé Ni donde la tenía No la encontraba Y otra cosa Chicas Este Cualquier video Por ejemplo Maquillajes Que gusten Que haga No sé Cualquier color Pues Coméntenmelo Díganme Cual color Les gustaría Que yo hiciera Pues claro Con gusto Lo hago Estos Pero si Este Ustedes Díganme El color Que les gustaría Que yo hiciera Pues claro Con mucho gusto Lo hago Este Les decía Yo nomás Estos colores Que estoy haciendo Son como casuales O por ejemplo Porque Combinan Con la ropa Que voy a traer Ya que salga O así Entonces Este Pues si Ustedes Coméntenme Alguno Que ustedes Les gustaran Y pues Como yo pueda Pues lo hago Bueno Ya que terminé De aplicar Ay perdón Tape la cámara Ya Ya perdón Ya ahora Que terminé Este Voy a aplicar El otro Más fuerte Que les comenté Y con este Voy a usar Esta brocha Que está así Como que picudita Pero no es Para difuminar Sino nomás Es para aplicar La sombra Voy a aplicar Poquita Y ya con otra brocha Pues la voy a difuminar Nada más Es para dar Todavía más Profundidad Si se veía mejor Verdad Es que ayer Si se veía Bien oscuro Desde el principio Por eso Por eso era Que casi No quería Aventarme A transmitir Desde Desde el principio Ya que pues Tenía miedo Que no me quedara Como yo quisiera Entonces este Por eso Nomás Quise Grabar Ya nomás Solamente un ojo Pero por lo que veo Aquí donde me puse Pues si se ve mejor No Ustedes que Aunque se ve Medio blanco Pero no sé Ustedes perdonenme Ya después Con el tiempo Ya que Bueno miren Ya que nomás Aplique Poquito No sé si se ve Parece igual Pero no creenme Si aplique Poquito Voy a aplicar Entre esta Paleta El color Este Se ve como Café Pero es Guinda Voy a hacer Este Como un arco Porque obvio Voy a hacer Igual que en el otro ojo Este Como un tico Arquito Este Nomás lo aplico A toquecitos No disemino Porque no quiero Este Destruirlo Solo Ya si ustedes Lo quieren Este Ya sea Algo más Intento Pueden aplicar Un poquito Café Pero solo Muy poco Porque si no El ojo De ver Seguindo Va a cambiar De tono Como queremos Es Lo único Que Queremos Con el café Es para Que se vea Como más Profundo Ahora que Ya acabamos Con el ojo Vamos a Proseguir Con el Corrector Que es de la marca Pro Definition Ay no sé Ay perdónenme No sé Este De pronunciar Me perdonarán Y lo único Que voy a hacer Es igual Como en este ojo Solo un pequeño Arte Voy a empezar En la parte Del medio Y ya si ustedes Este Que piensan Que se van A equivocar O algo Yo a veces Lo que hago En estos En estas ocasiones Es de botar Hacia arriba Ay Y si se fijan Y si se fijan Se hace como Que una Pequeña Línea Arriba Y ya lo Que pueden Hacer Es con Esa Guiarse Y hacer Que su Arco O lo que Vayan a hacer Pues quede Derecho Entonces Dejen Terminar De hacer Esto Bueno Este Ya que terminé Lo único Que voy a hacer Con la misma brochita Que estaba Aplicando La sombra Voy a hacer Como que A jalar La El maquillaje Hacia adentro Para que no se vea Tan feo Y se vea Más No más poquito Tengo que hacerlo Rápido Antes de que Se seque Mi corrector Ya que Mi corrector No se No espera Mucho Cuando ya Se está secando Entonces Ya que Tenemos eso Ahora voy a Aplicar Los brillitos En la parte De mi cuenca Y pues Es de la marca Bisú El 023 Y la brocha Que voy a ocupar Es una igual Así como Media picudita Y los voy a estar Aplicando Así como que Pues tal igual También así Como al toquecito Porque si Lo pongo así Como Jalarlo Pues Jalo también En mi maquillaje Y pues No Me voy a demorar Un poquito Porque si Me gusta Ponerme mucho Así Y me acerco Más Porque todavía No sirve Mi cámara Ya cuando sirva Créanme Que voy a estar Hablando Y se va a ver Como voy Se va a acercar La cámara Y alejarse Solo Ya terminé De ponérmelo En esta ocasión Otra vez No me voy a poner Delineador Porque quiero Que luzca Pues Más mi ojo Me voy a estar Aplicando Ya las pestañas Pues Como les dije En esta ocasión No me voy a poner Delineador Porque como les comenté No quiero Que se vea Mejor Mi ojo Si pues Este Que Me luzca Ahora chicas Lo que voy a hacer Me voy a estar Poniendo Delineador Abajo De En mi línea Línea Perdón De agua Solamente Poquito Ay no es que Me quise poner Ahorita En el astinelo Miren como me quedo Bueno este Ya que me lo acomode Este Voy a Ponerme Poquita sombra Abajo Igual Este El color Linda Nada más Poquito Para que se vea Bonito El ojo Como les había comentado Yo ayer A mi este Me gusta ponerme Mucho Sombra Abajo De mi ojo Ya que siento Que reduce Más el ojo Resalta Más bien No es que A veces Exagero Este Si a veces Si se pasan Pueden usar Unas toallitas Yo ocupo Estas Ay esta No se si Tenga marca O no se Pero son estas Creanme Salen muy buenas Si no es esa Este yo también Uso un desmaquillante Un azul Uso este Maquillaje Bueno no maquillaje Es desmaquillante Más bien Me gusta que Se me cae Por su cejito Y estas Toallitas O sea Si no es este Pues es el otro Y la verdad Créanme Los dos Salen muy buenos Entonces Bueno Vamos a seguir Ya casi terminamos Después de De darle Poquito aquí abajo Pasar Sombrita Me voy a poner Brillos En Mi Lagrimal Nada más Poquitos Me voy a poner Unos blancos Que son Este Como un tipo Iluminador Son blancos Si se acuerdan Son estos Bueno es iluminador Más bien Me voy a estar poniendo Poquitas Milagros Ay me cayó En la pestaña Bueno este Nomás me voy a estar poniendo Poquitos Igual que en el otro Ojo Si se fijan Me quisieron caer Y pues con este Estos brillitos Esto Va a ser Todo por hoy El video de hoy Este Nomás ahorita Me peino Me hago nomás Unas trencitas Porque pues no tengo El pelo muy largo Me lo corté Por una tontería Ahora me arrepiento Pero ahorita Vuelvo con ustedes Ya con esto Termino Y pues ojalá Igual les haya gustado Ahorita regreso Bueno chicas Pues hasta aquí quedó Termino El video Del día de hoy Espero y les haya gustado Como les dije En el principio Cualquier Maquillaje Que les gustaría Que yo realizara Pues comentenmelo Ya sea los tonos Que ustedes quieran Las combinaciones Como a ustedes Les guste Pues comentenme Yo a mis posibilidades Con mucho gusto Se los voy a hacer Como les dije En el principio Este Pues los maquillajes Que yo se hacemos Son como los gustos Y pues se trata Que pues Sea para darles gustos También a ustedes Entonces Porfis Comentenme Y pues A las que ya se suscriben Pues muchas gracias Y pues a las que no Pues suscríbanse Porfas Que están esperando Y pues Háganme el favor De compartir En cualquier red Que ustedes tengan De likearlo Pues para Pues para yo mejorar Obviamente Y pues de compartir Pues para yo poder crecer Se me fue Perdónenme Es que la verdad Todavía me da bien A todos nervios Me da mucha vergonza Grabar No es fácil Para mí Ponerme en frente De la cámara Y contarles Todo Me siento casi Como una loca Verme aquí A la cámara Pero bueno Foco a poco Voy a estar Pues haciendo lo mejor Entonces chicas Este ya Para no alargar Tanto el video Este pues Nos vemos A la próxima Con un video nuevo Este si me comentan Pues tal vez El próximo video Sea de lo que me están comentando Y pues entonces Ahora si chicas Ya Bye bye Sigo que esto es el número 7 Si me caigo Que tú me sujetes Y yo por ti Tú por mí Que me pongan los lentes Somos dos cantantes Como los de antes El respeto Es en boleto Y diamante Se me para el corazón Lo que miraste Porque tú te canto Porque tú me cante Somos dos cantantes Como los de antes Que tú te canto